Y pues tener el honor además de esta demostración que vamos a presenciar el día de hoy con esta pintura del maestro. Pues me gustaría que nosotros platicamos un poquito la experiencia de lo que hemos vivido en esta experiencia ya un mes desde que un poco más se ha llegado a la exposición. Bueno, quiero platicarles que ha sido un éxito. La obra del maestro es un homenaje a nuestros maestros y maestros como artista clásico y ha sido un éxito porque el maestro nos muestra estas etapas que merecen el paisaje, la influencia del maestro Fron, la influencia del maestro Velasco, pero también esa parte que nos muestra ahora, que es de hecho en esta obra, también en estas varillas, en esta otra, pues, visión de esta otra faceta del maestro, con esta pensada mucho más sobra de la que yo hablaba también, que ya al finalizar la demostración nos invitamos a hacer un recorrido y a poder entregarse un poco más a la pintura del maestro de comandante con Rafael López. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. La idea es hacer esta pequeña demostración de cómo se va a ir dando las nuevas en tu paisaje que es el objetivo de cumplir mi educación de enseñanza que ya acabo de hacer en los paisaje realistas. Aprender a pintar, pues, dice la experiencia, que no es fácil. En el paisaje realista, en este momento, en el otro modo, en el otro modo, en el segundo modo, tenemos que quitar a la naturaleza, y quitar a la naturaleza en una superficie urbana, en una sola dimensión, como es un lienzo, o un cartón, o una alma. Es muy difícil. Entonces, tengo que hacer gala de muchos grupos, vamos a llamarle, de mucha humildad, de mucho discernimiento, que es utilizar lo que el maestro dice, lo que vemos en la naturaleza, y transcribirlo hacia la tierra. El poder lograr hacer nubes como las que ven en algunos de mis cuadros, es un trabajo que me llevo a dormir por cinco años en la que yo soy de la universidad. Estoy haciendo este pequeño resumen, para dar un poquito de tiempo para que lleguen a información a todos los que están invitados. Y me parece que se puede agradar y eso a la demostración. La demostración, nada más tiene que ver un poquito, pues, que tengan una idea, que me llevo un poquito a poco para que, si yo llevo un cuento, y que yo soy de la universidad, pues, imagínense si, un par de horas, o una vez, 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 para la demostración, no va a ser posible que, en la tarde, exactamente, como el Señor, o una vez, solamente que vayan a su casa, en el día, su lugar, y lo que no se va a hacer, quizá deban intentarlo, pero no es fácil. entonces lo que estamos haciendo es solamente una pequeña construcción para relacionar la idea de elaboración paso a paso con cierto objeto de todos los nubes la variedad de nubes que tiene la naturaleza que tiene la creación de Dios entonces hay todo tipo de nubes pero repito, dicen los expertos en cultura en realidad agua, nubes piel agua no es que está en la piel es de las cosas más difíciles que hay sin embargo con un método con una enseñanza lo que yo recomiendo es que no me entendía y como a la 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 y ya la explicación de la victoria de la Comunicación, ya todos los cánceres ya pasaron a ver los espacios. De una manera, hace cuánto tiempo se molestó, se molestó, se molestó. Su ruta de explicación, la libertad de la Comunicación, la libertad de la Comunicación, la libertad de la Comunicación, la libertad de ésta, se molestó, ambulance, de la la Comunicación. Dónde está hoguers, se disteciendo a la mi casa. Derexischopo de la Comunicación andaya, La libertad de los mercadores es el fuego. Derexisch. Gracias por ver el video. ¿Qué es eso maestro? Es parniseta, es aceite con aguarras para hacer un poquito más fluido en la mezcla de pimientos. Gracias. 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 Gracias.